¿Qué se puede? ¡A la virga! Perme la luz ¿Por qué se están pelando? ¡Su madre! Así nos espantaron los cirulais No, bueno No, ya, la bien Esto ya es mucho No, ya ¡Su madre! De hecho, sí Es que yo creí que venía alguien Me va a dar azúcar ¡Oigan! ¡Ay, no, ya! ¿Otra señal? No, ya, estos ya son Muchos Creo que son señales de que ya Ahí están los perritos que se andaban peleando Pues sí nos sacaron un buen susto Ahora sí te asustaste Yo estoy ahí